Hola niños, bienvenido a la clase número 8 de la asignatura de matemática. Esta clase corresponde a la clase de miércoles 1 de abril y nuestro objetivo es comparar y ordenar números naturales del 0 al 100. ¿Cómo los vamos a ordenar? Los vamos a ordenar de menor a mayor y de mayor a menor dependiendo de la indicación de cada una de las actividades y de los ejemplos que vamos a ver. ¿Ya? Bueno, hoy día entonces vamos a hablar de la comparación y del orden de los números. Primero tenemos que tener claro que hay tres expresiones que nos van a ayudar a nosotros a ordenar números, ¿ya? Y a compararlos. Entonces, vamos a tener primera expresión mayor que y vamos a utilizar este signo. Tenemos la otra expresión que es igual que, donde vamos a utilizar este signo, y menor que, donde vamos a utilizar este signo. Entonces, un número puede ser mayor que otro, igual que otro o menor que otro. ¿Ya? Fijémonos acá. Cuando yo tengo números pequeños, como es el 2 y el 4, podemos realizar una comparación de números, es decir, podemos decir cuál es mayor o menor, de una manera súper fácil. Y aquí se puede observar que el número 2 yo lo represento con dos elementos, y el número 4 lo represento con cuatro elementos. Y puedo observar donde hay más elementos. Si ustedes observan, donde hay más elementos, es el número 4. Por lo tanto, el signo que vamos a utilizar es el signo mayor para el número 4. Es decir, la boca del cocodrilo, recuerden que nosotros hablábamos de la boca del cocodrilo, se come al número mayor. Es decir, la boca va a estar abierta, apuntando hacia el número mayor, y va a estar cerrado siempre apuntando al número menor. Aquí es súper fácil porque son números pequeños, pero ¿cómo lo hacemos cuando son números más grandes de dos dígitos? ¿Tendré que representar el 95 y el 99 para saber dónde hay más elementos? ¿Y decir entonces que el 95 es menor que el 99? No, ¿verdad? Porque no terminaríamos nunca de realizar los dibujos de cada uno de los números. Entonces, para eso, tenemos que realizar otro tipo de comparación. Fijémonos acá. Acá yo tengo el número 36 y tengo el número 87. Para poder decir qué número es mayor, lo primero que tengo que hacer es fijarme en la decena del 36 y en la decena del 87. Si ustedes se dan cuenta, inmediatamente al observar estos números y sus decenas, puedo decir que entre el 3 y el 8, el mayor es el 8. Por lo tanto, el 36 es menor que el 87. ¿Y cómo podríamos expresarlo con los signos ya que hemos estudiado anteriormente? Podemos decir entonces que el 36 es menor que el 87. La boca del cocodrilo se abre hacia el número mayor. ¿Sí? Veamos el siguiente. Tenemos el número 27 y 28. Me voy a fijar en la decena. Fíjese en la decena del 27 y fíjese en la decena del 28. Podemos observar que ambas son iguales, 2 y 2. Esos son los dígitos. Por lo tanto, ninguno de los dos me dice que uno es mayor o que el otro es menor. Por lo tanto, lo que tengo que hacer es fijarme ahora en las unidades. En la unidad del 27 y en la unidad del 28. Si usted se fija, entre el 7 y el 8, el mayor es el 8. Por lo tanto, lo que yo puedo decir es que el 27 es menor que el 28. Es decir, la boca del cocodrilo se va a comer al mayor. ¿Sí? Veamos el siguiente. Tenemos 44 y 44. Me fijo en la decena. Luego me fijo en la decena. Tengo el dígito 4 y el dígito 4. Aún no pueden decirme si es mayor o menor. Por lo tanto, me tengo que fijar en la unidad y en la unidad. ¿Y qué pasa ahí? Ambas también son iguales. Por lo tanto, lo que yo voy a tener que hacer es escribir que el 44 es igual que el 44. ¿Sí? Miremos el siguiente ejemplo. Tengo el 57. En el 57 con el 84, tengo que fijarme en la decena. El 5 y en el 8. Al observar estas dos decenas, puedo decir inmediatamente que el 84 es mayor que el 57. Entonces, el signo tendría que estar hacia allá. La boca del cocodrilo se come al mayor. 77 y 73. 77 y 73. Me fijo en la decena y en la decena. Son iguales. Por lo tanto, tengo que fijarme en la unidad y en la unidad. Que puedo decir que el 77 es mayor que el 73. Por lo tanto, la boca del cocodrilo va a apuntar hacia el 77. Y como último ejemplo, tengo el 82, decena, 99, decena. Entonces, inmediatamente puedo observar que el 99 es mayor que el 82. Por lo tanto, la boca del cocodrilo va a ir hacia el 99. Entonces, mucho ojo. Para poder comparar números de dos cifras, siempre tenemos que comparar primero las decenas. Y si las decenas son iguales, observamos las unidades. Si es que yo solamente comparo las decenas y me doy cuenta inmediatamente que uno es mayor que el otro, no tengo necesidad de mirar las unidades. ¿Ya? Entonces acá, ¿qué podría decir yo? ¿Que el 18 es menor o mayor que el 19? Puedo decir entonces que es menor que el 19. O sea, la boca del cocodrilo iría apuntando, ¿cierto? Hacia el 19. Luego dice, ¿el 20 es mayor que el 10 o menor que el 10? El 13 es mayor boca del cocodrilo que el 10. El 13 es menor que 13, mayor que 13 o igual que 13. Igual, ¿verdad? Porque si miro las decenas son iguales. Y observo las unidades y también son iguales. Luego tengo el 14. 14 es mayor que 11, menor que 11 o igual que 11. Me fijo en las unidades, perdón, en las decenas son iguales. Y luego me fijo en las unidades y puedo decir que el 14 es mayor boca del cocodrilo que el 11. Y por último, el 19 es mayor que el 15 porque la decena es igual, pero la unidad es mayor. ¿Sí? Y sigamos. ¿Cómo podemos entonces ordenar números de menor a mayor o de mayor a menor? Ejemplo. Ordena de mayor a menor los siguientes números. Nosotros estábamos comparando solamente dos números. Ahora ya tenemos tres. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Primero vamos a observar las decenas de los números. Recuerden que tenemos que ordenar de mayor a menor. ¿Ok? Entonces, miremos. Decena del 95, tengo el 9. Decena del 99, tengo el 9. Y decena del 5, perdón, del 55, es el 5. Al yo observar eso, ¿puedo decir inmediatamente cuál es mayor? No, ¿verdad? Entonces, lo único que puedo decir es que el 55, como tiene dígito 5, quedaría en este caso afuera. ¿Sí? Acá tengo el 95 y el 99. Dijimos que las decenas serán iguales. Por lo tanto, ahora me tengo que fijar en las unidades. Entre el 5 y el 9, ¿cuál es mayor? Es mayor el 99. Por lo tanto, el 99 es el mayor. ¿Sí? Mayor, boca del cocodrilo. ¿Ok? Luego, entre el 95 y el 55, ¿cuál será mayor? Observo las decenas, 9 y 5. ¿Puedo decir inmediatamente cuál es mayor? Sí, ¿verdad? Porque el dígito 9 es mayor que el 5. Por lo tanto, el 95 es mayor. Y ahora, ¿cuál tendría que ubicar? El 55. 95, porque es el último numerito, ¿cierto? Que me queda. Ahí está. Ahora, fíjense acá. Ordena de menor, aquí está mal, de menor a mayor. A mayor, ¿ya? A mayor. Entonces, acá tenemos que mirar lo mismo. Decenas, decenas y decenas. ¿Cuál es menor? El 55. Por lo tanto, el 55 es el primer numerito que vamos a ocupar. ¿Sí? Ahora, entre estos dos números, ¿cuál es el menor? Porque acuérdense que estamos ordenando de menor a mayor. Ya el 55 lo eliminamos. Puedo observar las decenas que son iguales. Y luego, entonces, me tengo que fijar en las unidades. Entre el 9 y el 5, el dígito menor, menor, porque ahora el signo va hacia el otro lado, es el 95. Ese es menor, ¿cierto? Y ahora, me queda entonces el 95, ya lo usé. Me queda escribir el 99. 99. ¿Ok? Sigamos. Entonces, ¿qué van a hacer ustedes en la casa para que puedan trabajar con esta actividad? Los invito a crear su cocodrilo comilón. ¿Ya? Aquí están todos los pasos a seguir para que ustedes puedan crear su cocodrilo comilón. Y puedan, ¿cierto?, trabajar con respecto a la comparación y el orden de los números. Y que puedan trabajar con los signos que hemos estudiado. ¿Ya? Entonces, un palo de lado, no importa que sea ancho o más angostito, da lo mismo. Lo cortan en la mitad, chicos, siempre con ayuda de un adulto. ¿Ok? Que igual es peligroso. Lo cortan en la mitad y van a medir esa mitad de palito de lado que les quedó. Lo van a medir con una regla. Luego, van a tomar un trozo de goma eva, de color blanco si es posible. Si no, de cualquier color el que ustedes estime inconveniente, la verdad. ¿Ya? Y van a medir la goma eva. Y tienen que medir lo mismo que midió el palito anteriormente acá. ¿Ya? Si el palito midió 7 centímetros, la goma eva tiene que medir 7 centímetros. ¿Ok? Lo van a marcar. Y fíjense acá. Van a ser los dientecitos para luego cortarlos. ¿Ya? Y posteriormente poder pegarlos a la boca del cocodrilo. Y ahí ustedes lo adornan, ¿cierto? Con un ojito, con su naricita. Y ya están listos para poder utilizar sus cocodrilos comilones, ¿cierto? Y poder comparar números. ¿Y qué van a hacer ustedes ahora? Vamos a trabajar en la páginas 22 y 23 del texto del estudiante. Donde van a comparar y ordenar números. Y en la actividad número 1 dice lo siguiente. Observa la cantidad de páginas de cada libro que responde. Mi libro tiene 22 páginas. El mío 45. Y el mío 51. ¿Qué libro tiene más páginas? ¿Y cuál tiene menos? Tienes que representar las cantidades dibujando con los cubos. Cubos. Recuerden, las decenas son barras de 10 unidades. Y las unidades son números que están conformados por un solo dígito. Por lo tanto, van sueltas. ¿Ya? Y ahí responden. Bueno, esto que aparece acá es lo que yo le expliqué igual anteriormente. ¿Ya? La pregunta de reflexión. ¿Cierto? En la número 10 escribe la cantidad de dinero de cada monedero. Encerrando con rojo el que tiene más. Y el que tiene menos con color verde. Escribe los signos. ¿Cierto? Comparar los números acá. Con la boca del cocodrilo. Escribe tres números distintos de dos cifras. Y ordenarlos de mayor a menor. Y acá un problema matemático. Luego de eso, se van a ir a la página 16 del cuaderno de ejercicios. Y van a realizar esta página. Escribir los signos según corresponda. Encerrar todos los números mayores que 43. Descomponer los números, compararlos y marcar con una X el número menor. Y adivinar el número que pensó Irene según las pistas. ¿Ya? Eso. Que les vaya bien. Nos vemos pronto. ¡Suscríbete!